Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy buenas tardes. Toda nuestra familia de Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Les saludamos desde aquí, desde la sede de Radio Natividad, junto con nuestra Madre del Cielo y también con nuestro Señor Jesucristo de la mano. Gracias a todos ustedes por estar allí. Les saluda nuestra servidora Ana Luisa Rodríguez y su hermana Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos. También tenemos en los controles a nuestro Abraham Pereira. Gracias, gracias, gracias a Brancito por estar siempre ahí con ese fervor, a Inco, que el Señor le regale mucha paz, fortaleza, esperanza, salud para seguir aquí en este caminar, en este servicio que es para ti, Señor. Que le regale mucha providencia divina. Amén, a él y a toda su familia. Y a ustedes también, por estar allí siempre conectados en esta emisora, esta emisora que es la voz de Dios y ustedes son parte de él, son parte del Señor. Gracias por estar conectados. Queremos recordarles, que ya les va a decir Eva, los teléfonos les va a recordar, para que nos envíen su cumpleañero. Mire, yo tengo un cumpleañero de ayer. Ah, qué bien. Mi sobrino Pedro Manuel Rodríguez Lehmann. Ah. Pedro Manuel, él fue el que abrió la, de todos los sobrinos míos, ya cumplió, tan bello, 31 añitos, ay Dios mío. Pedro Manuel. Pedro Manuel Rodríguez Lehmann. Qué bien, gracias. Bueno, que Dios me le dé muchas bendiciones. Bueno, ya tenemos el cumpleañero de la tarde. Muchas bendiciones. Bendiciones a Pedro. Que el Señor le siga bendiciendo. Y nos pueden enviar el nombre de su cumpleañero, sí, al 0414-700-1533. 0414-700-1533. Y bueno, estamos aquí en su programa con los ojos de María. Ahí, conectados con María. Con María. Para que ella nos lleve de su mano. De su mano. Y nunca nos sueltes. Hoy, martes de María. De María. Queremos saludar a todos los que están siempre martes a martes con nosotros. Y darle las gracias a mi Señor por permitirnos hoy venir aquí. Y también darle las gracias por nuestro hermanito César, que también él, pues, hoy siempre está con nosotros. Está con nosotros, sí. Pero hoy no pudo asistir. Entonces, esperamos que donde esté, esté cumpliendo también una labor para el Señor. Y que nos está escuchando, nos está mandando reporte, que por allá está escuchando Radio Natividad. Y también la población de Arriba, de Machado Arriba. Mi amiga Marisol Angulo está escuchándonos allá desde Machado Arriba, en kilómetro 9, allá de Michelena. También está Magalita, está también todos los amigos de la comunidad de Barrio Sucre, los cursillistas de colores de Barrio Sucre, están ahí. Hoy están escuchándonos. Qué bien. Y está también con nosotros, escuchándonos el Padre Alirio Sandoval. Alirio Sandoval. Que es, como dice, el guía, el pastor de todos los cursillistas. Gracias a él, gracias a todos los sacerdotes que cumplen una labor. De nuestro padre, este Lubertino Rosales, que le dimos mucho, mucho, mucha vida, mucha salud. Ajá. También de cursillista de colores. Hoy también tengo a mi sobrino. Ahí también de cumpleaños. A Romario Pernia, que el Señor le bendiga, está de cumpleaños. Gloria a Dios. Gracias, gracias al Señor por todos los cumpleañeros de este mes. Y bueno, envíe su mensajito de texto al 0414-700-1533. Saludamos también a nuestras hermanas descalzas, carmelitas, que están siempre. Las carmelitas de aquí, de Paramillo, Táchira, y las de Rubio también. Las saludamos, las abrazamos, les damos gracias, porque siempre están en sintonía en esta gran emisora. Y le pedimos al Señor por esa devoción, para que siga orando por cada uno de nosotros. Amén. Misor, nos vamos también a saludar a nuestros. A todos los atletas de Cristo. Y bueno, yo estoy, este, luciéndome, porque yo soy nueva miembro. Ah, realizada. Reisada. Como atleta de Cristo. Como atleta de Cristo. Bien, ya le hablaremos de esta fraternidad, una fraternidad internacional, se llama Atleta de Cristo. Muy bien, ay, qué bien, aplauso. Felicitaciones, felicitaciones a todos nuestros compañeros atletas de Cristo. Y también tenemos, también la comunidad de los hospitalitos de la fe, que también nos acompañan. Y ese grupo de rosario continuado, que siempre está en oración, Dios les bendiga. La comunidad de aquí de Barrio Sucre, estamos haciendo oración a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, con la señora Felicia, con la señora Soledad, con mi amiga Shirley Valero. Estamos haciendo oración, que saludo el rosario, haciendo la divina misericordia. Eso, para eso es este programa, para animarles que usted, hermano, hermana, no se sienta solo, busque al vecino, busque a la vecina, busque a alguien que me acompaña a hacer radio. Escuchen a Radio Natividad y van orando y van haciendo comunidad. Dice que la iglesia de nosotros es comunidad. Y muy importante, orar en comunidad, en comunidad. Bueno, yo también saludo a todos mis hermanos marianos en la urbanización, Antonio José Sucre, quienes rezamos el rosario todos los días, de lunes a viernes y sábado y domingo, cada quien en su casita y lo hace allí en familia. Y óigase, fuera del rosario que se reza en casa, porque se reúne la comunidad, pero ya se ha hecho el rosario de casa. Amén. Mire, de verdad les animo a orar. La oración tiene tanto poder que usted no se imagina cuál poder tiene la oración, más el remanso, el descanso, todo lo que ustedes, increíble, no te puedo decir, no tengo palabras. Ya, vamos a un segmento musical y ya regresamos contándole a nuestra gente lo importante que es hacer el santo rosario. Amén. Amén. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Oración a la Virgen de Coromoto Virgen y Madre Nuestra de Coromoto Que siempre has preservado la fe del pueblo venezolano En tus manos pongo sus alegrías y esperanzas Las tristezas y sufrimientos de todos tus hijos Imploras sobre los obispos Y presbíteros los dones del espíritu Para que fieles a sus promesas sacerdotales Sean infatigables mensajeros de la buena nueva Especialmente entre los más pobres y necesitados Infunde en los religiosos y religiosas El ejemplo de tu entrega total a Dios Para que en el servicio anegado a los hermanos Los acompañes en sus trabajos y necesidades Madre de la Iglesia Alienta a los fieles laicos Comprometidos con la nueva evangelización Para que con la promoción humana Y la evangelización de la cultura Sean auténticos apóstoles en el tercer milenio Protege a todas las familias venezolanas Para que sean verdadera iglesia doméstica Donde se custodie el tesoro de la fe y de la vida Donde se enseñe y se practique siempre la caridad fraterna Ayuda a los católicos a ser sal y luz para los demás Como auténticos testigos de Cristo Presencia salvadora del Señor Fuente de paz, de alegría, de esperanza Reina y madre, santa de Coromoto Ilumina a quienes rigen los destinos de Venezuela Para que trabajen por el progreso de todos Salvaguardando los valores morales y sociales cristianos Ayuda a todos y cada uno de tus hijos e hijas Para que con Cristo nuestro Señor y hermano Caminen juntos hacia el Padre En la unidad del Espíritu Santo Amén Mediante el Rosario El creyente obtiene abundantes gracias Como recibiéndolas de las mismas manos De la Madre del Redentor Estás escuchando tu espacio Con los ojos de María Por Radio Natividad De nuevo Le damos la bienvenida a los que nos están acabando de sintonizar A su programa con los ojos de María Por el dial 101.7 FM Les bendecimos y les saludamos desde aquí Le damos gracias por estar en sintonía Gracias Dice que mediante el Rosario obtenemos grandes gracias Gracias Qué belleza Eso es lo que tenemos que hacer Haz la prueba y verás Qué bueno el Señor A través del Santo Rosario Las bendiciones que van a venir a nuestro hogar A nuestra familia Incontables 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 Dígame que a veces parece que si uno rezara solo Que ellos no nos acompañan Poco a poco ellos se van convenciendo De repente te escuchan Es como cuando aquella canción de fondo Que tú oyes así al final Y estás haciendo un oficio Bueno ellos están escuchando la oración Y tú colocas Sintoniza Radio Natividad Y como hay oración y hay misa A diferentes horas del día Tú escuchas eso Y los muchachos van escuchando Uno cree que no Pero sí Sí me van escuchando Sí Y de repente Mamá Sí te acompaño Sí vamos Vamos a rezar mamá Sí Ya poco a poco lo van a ir haciendo ellos Poco a poco Van pidiendo La gente que A veces te decía Usted lo invitaba a rezar en la comunidad Ay que me da sueño Ay que no sé qué más Ahora viene y dice Mire cuando viene para mi casa Para que me haga un rosario Y yo le digo Ay que tal Qué bien Gloria a Dios Gloria a Dios Mami no se haya para estar La hermanita Luz Miria Siempre Ella nos está insistiendo Que por lo menos Hagamos tres Ave Marías Diarias Cuando usted empieza a hacer las tres Ave Marías Bien hechecitas diarias Quiere más El Señor la va enamorando Y la va trayendo Porque ella nos pide eso Que si tenemos pereza Para hacer el rosario Por lo menos tres Ave Marías Tres Ave Marías diarias Y con esas tres Ave Marías Ese es como que El gancho El gancho Como que va a pescarlo a uno Y es así Es así El Señor lo va agarrando Lo va tocando Ya usted no quiere tres Usted quiere cinco Ya no quiere cinco Quiere un misterio Y viene Vamos a rezar Las mil Ave Marías Y de repente Vamos a reunirnos Tantas personas Y va trayendo gracias Es importante La oración En comunidad En comunidad Trae muchas gracias Tan importante Como la personal Claro Pero fíjate Que Jesús insistía Cuando dos o tres Estén reunidos En mi nombre Allí estaré Yo en el medio De ellos Porque se congregaban Se congregaban Todos los apóstoles Para orar Para pedir Con la Virgen Mientras ella estuvo aquí Con ellos Oraban Pedían Si Y se reunían Se congregaban No era cada uno En su casa solo No Se congregaban Amén Así es Así es Y la Santísima Virgen María Siempre estaba Con los apóstoles Siempre estaba allí Ella en el silencio Porque ella estaba Siempre Ella no era protagonista Nada Ella no fue Inclusive ahí En la Biblia Dice que ella En uno de los libros Que ella en su silencio Fue Más protagonista Que otros Sí Que ella estaba siempre En oración Con los apóstoles Entonces Pidámosle a ella Que así como Ella siempre estaba Llorando Orando Para que los hijos De Dios Estuviéramos Siempre Ahí Entonces Ella nos da Dice que En el Rezar constantemente Mi rosario Recibirá Cualquier gracia Que me pida Dice Pero no reza Por rezar Es De verdad Es analizar Cada una de las palabras Que tú dices Amén Como cuando tú Cantas una canción Y dices Uy esa canción Si me gusta Porque la cantas Con cariño Y analizas Cada letra De esa canción Bueno igualito Así es el rosario Cada palabra De Ave María Del Padre Nuestro Debe ser así O sea como saboreada Amén Amén Por eso hay hermanos Que se inspiran Cuando nos llaman Para participar en el rosario Y hacen como si fueran poemas Sí es verdad Es como un poema Es como un poema Que usted le está diciendo A la Virgen Y a Papa Dios Amén Así Dice Prometo Mi especialísima Protección Grandes beneficios A los que devotamente Rezare Mi rosario Amén Amén Con esto No queremos decir Que la misa No tenga importancia Que las otras oraciones Que hagan personales No tengan importancia Claro que sí Porque apenas Tú te levantas O te estás acostando Tú tienes Lo primero Es ofrecer El día a Dios Todo lo que venga En ese día Va a ser ofrecido a Él Y como tú Se lo estás ofreciendo Pues ese día Harás menos mal Ese día Chismarás menos Ese día Pecarás menos Porque te lo estás ofreciendo A Él Y qué pasa Cuando ofrecemos El día a Dios Pues tratamos De no pecar Para no ofenderlo Sí Es como cuando uno Tiene un amigo Y el amigo te dice Mire trata de no hacer eso Y usted trata De compartir Y de hacer eso Que el amigo Te dice que no hagas Sí Amén Bueno Igualito en la noche Cuando usted ya se está acostando Su corte de cuenta En la mañana Y en la noche Como cuando uno Cierra la caja De una empresa En la mañana Abre y con tanto En la tarde Cierro con tanto Ya cierras Esa noche Ese día Gracias Señor Por lo que me dijiste Este día Te pido perdón Por las veces Que te fallé Y me acuesto Amén En tu En tu presencia Amén Esa oración personal Es valiosa Muy valiosa Pero es más valiosa Cuando usted congrega Cuando usted anima Cuando usted jala Como dice Eva Y vamos a hacer La oración Comunitaria Porque ir a misa Es en comunidad En comunidad Así es Bien El rosario También hace Un escudo Fortísimo Contra el infierno Destruirá Los vicios Librará De los pecados Y abatirá La herejía La herejía La herejía Es cuando Cuando quieren Decir cosas Que no dice La iglesia Y queremos Estar en contra De ellas Eso es Cereza Amén Nos da fortaleza Nos aleja Del pecado Nos aleja Porque si estamos Rezando Y estamos analizando No es aquellas personas Que están rezando Y están pensando Ay que voy a montar Para la noche O que voy a hacer No Esa oración Orar por orar Entonces Pues estamos pensando En lo que estamos Diciendo en la oración Y no tenemos chance Para pecar Porque no estamos Pensando en otra cosa Sino en lo que Estamos diciendo Estar centrada En lo que se está diciendo En lo que se está diciendo Amén Amén Así es Bueno vamos a un segmento Musical Y ya regresamos Con su programa Con los ojos de María Gracias por ver el video